Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos y es hipocresía No quieren lo que tengo quieren que no tenga y eso es por envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y eso vale oro A los que me apresan saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cara y cajadas Acuérdense que equipo envidiaba el chavo y no tenía nada Y vamos a empezar por ahí con esto viejito pero bonito viejón Y fueron Jesús y Mendoza mi balita Aquí estamos en vivo viejones A ver si se lo saben ya pa' despedirnos compadre Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío Que haré yo Quisiera morir Y no existir No existir Que marchita Flor Dice compadre Triste lloran mis cansados parísanos Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú demostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo demuestras en ébola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Buenas noches, muchas gracias Nos fuimos Mor Aberta Creamverbios Mares пор She Mares Mares